Música 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 Estarás trabajando, será muy sacrificado Pero qué feo está el campo, un tonto guardia jurado Siempre te vas del fútbol, sin saber el resultado Te tiras todo el partido, mirando para otro lado Rodotó, 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 rodotó Vuelve, ya que tujís, eficaz, ya que tujís, eficaz, ya que tujís Puesen, rán y maré